Hola que tal bienvenido, yo te voy a hacer la manera más fácil de hacer una pequeña retro consola y de hecho hasta transparente, la manera más fácil y una de las maneras mucho más baratas para poder hacerlo los videojuegos, todos los roms, las imágenes están en internet, estas las puedes encontrar absolutamente gratis de hecho no necesitas gastar absolutamente nada en tus roms, lo único que necesitas es tu memory card bajar tus roms, en su defecto lo que puedes hacer es comprar tu memory card si no sabes hacer una así que vamonos recio, vamos a enseñarte a hacer una pequeña retro consola, muy pequeña que puedas cargar en la palma de tu mano lo que vamos a necesitar hoy es un Raspberry Pi Zero, una cajita transparente para el Raspberry Pi Zero que trae sus cuatro tornillos, ya tenemos aquí la memoria lista, Ready to Rambo, como dicen aquí, sus cuatro tornillos un cargador, dice adapter, de preferencia que sea de 5 volts con 2,5 o 3,5 amperes si agarras uno de 1 amperes, como los que hay para los teléfonos, como que te va a faltar un poco de energía y posiblemente tus juegos no corran de la manera más adecuada, así que también vamos a necesitar un pequeño hub cinco, de uno solo, el cual vamos a poner aquí, y este otro pequeño, este cuesta un dólar, este me cuesta 2 dólares así que pagué 8 dólares por el Raspberry y 2 por este fueron 10, pagué 90 centavos por este, 11, 12 con este 2 dólares de la cajita, 14 y 3, 15, la palanca pues ya la tenía, así que pagué 15 dólares pues puedes comprar una palanca con 3 dólares, o sea que serían 17 dólares, con 18 dólares, menos de 20 dólares puedes hacer tu propia retro consola, mini, micro, retro consola, transparente, con todas las consolas que tú quieras y todos los juegos, te recuerdo que este es un Raspberry Pi 0, y no tiene la misma potencia que los grandes así que, algunos juegos podrían estar un poco crunchis, y ya, vamos a armarla de bolón ping pong para poder enseñártela, y poder enseñarte como como poder pasártela super, es bien bonito poder armar una de esas tipo, de esas consolitas y, porque aparte de cuando la, de que te la estás armando, es bien sabe hacer cosas diferentes, cosas padres fuera del otro mundo, cosas sensacionales, que te diviertas, que sientas que estás haciendo algo algo divertido y suave, y cuando, esto es como cuando abres una caja de sorpresas, ¿verdad? siempre compras tu sorpresa, y al final al abrir tu cajita, hay una sorpresa adentro esto, una, una, una pequeña caja de, eh, consola retro, aquí, es lo mismo, mira esta ya se la pusimos antes, vamos a agarrar la memórica y zoom, vale perico, ándale, esta no vas a, eh, aprieta el click ahí está, ahora le vamos a poner su hub, eh, eh, mini HDMI al HDMI normal, que va aquí y luego, este pequeño hub single de uno, lo vamos a poner aquí en el del medio, para la, inmediatamente vamos a conectar la palanca y tu cargadorcito, de preferencia te recomiendo que agarres un cargador, que compres uno te lo puedes encontrar en internet, en Aliexpress, en Ebay, en Alibaba, en Waze, eh, todas esas tiendas, 3 dólares, si, comparte uno que tenga click entonces, lo vas a conectar aquí de volón, ahí está, vamos a conectar su HDMI y vamos a darle click pero primero vamos a prenderlo, porque si no, hay conectarlo ahora sí, señal recibida aquí, aquí ya está cargando, vale, al alberi, como puedes ver si me puedes ver aquí, eh, hola hazte uno de estos, no cuesta mucho trabajo, hoy te digo te la vas a pasar a tu hogar, muchísimas consolas, en una sola consolita pequeña, súper pequeña, que te cabe en la bolsa así que, piénsalo no gastas más de 20 dólares imagínate tener una consola de este tamaño, con 20 dólares donde compita, y aparte pues, te digo, te la vas a pasar bien a tu hogar por, a los años que vengan estos duerman bastante, mismo que esto vaya a quemar a menos que se pierda, que alguien se los robe aquí está la imagen, la imagen, la imagen como puedes ver igual de la misma forma de, así como, de los cómics ya la verdad que está conectada, mira que bonito agarra mostrarte las, Atari 7800, Lynx, Game Boy, Game Boy Color Master System, Mega Drive, Neo Geo, Nintendo, PC Engine, Retropay, Sega 32C, Sega CD Sega 1000, Super NES, Arcade, Atari, Atari 7800, CD, este es lo que tiene también, es muy padre decirte que, si agarras por ejemplo Mega Drive, te da juegos de Mega Drive de Japón y te da los juegos de aquí de Estados Unidos y aquí dice juegos de Brasil también así que también puedes jugar el Mega Drive de Brasil o puedes jugar el Mega Drive de aquí de Estados Unidos tantas cosas bonitas y padres que puedes encontrar le vamos a poner el NES porque le hacen mucho de todo lo de Nintendo y si se ponen brinco, se ponen al brinco, se ponen a demandar a gente nada más porque juegan sus juegos se los bajan, la culpa la tiene Nintendo porque si no quiere que la gente baje juegos pues lo mejor que sería que los venda yo por ejemplo yo tengo en mi Switch juegos retro cuando salen yo los compro originales la verdad es que no todos los juegos no todos los juegos están hechos para Nintendo Switch y muchísimos juegos también que se perdieron y no lo vas a encontrar ya vamos a buscar uno de Mega Drive son muchísimos juegos oye y te digo que padre te la vas a pasar piénsalo, no te quedes ahí nada más pensando en que si vaya a pasar o no vaya a pasar haz que las cosas pasen la verdad es que te la vas a pasar bien suave son muchísimos cuando te vas a aburrir de se ve muy padre ya de este lado donde dice Mega Drive las cajitas ahí ya como lo puedes ver si abajo también te dice te da una explicación pequeña de lo que es acerca del juego wow contra wow fantástico y tan fácil si quieres hacer una cosita así ya te lo digo si tienes ganas si tienes ganas el de verdad te interesa estás tío no te la vas a pasar muy suave este rey guay presenta ahora las ranas ahí está mira órale ah ya me caí ahora nunca he jugado mucho que damos este ahí está una vida está bien porque con la que perdí se juega bien tiene buena resolución muy atractivo es nada más que cosa tan bonita cuando tengas así alguna algún algún proyecto siempre trata de terminarlo y échale muchas ganas haz que tu proyecto sea bonito que es que te salga bien y no te rindas nunca dejes tus proyectos a la mitad la la vida es como un proyecto grandote que si lo dejas a la mitad pues nunca lo vas a terminar tu proyecto bien y al dejarlo a la mitad pues da muchos beneficios ya me fui para abajo de nuevo mira haz tus cosas bien y échale muchas ganas tómate tu tiempo solo a las cosas como debe ser y vas a ver que te la vas a pasar bien a todo dar haz cosas buenas y productivas recuerda que si no eres guapo al menos sé productivo aquí te voy a dejar con este video y nos vemos el próximo video que tengas una feliz navidad y que te la pases de pelos bye 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 Gracias.